Rubí Esmeralda Parece que hoy nos va a llenar de alguna alegría o tristeza Adivinenlo usted Qué bonito Amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito amor Yo los quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño Me pide cariño Y no más No me aguanto Qué bonito amor Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito sol Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Te lo debo a ti 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 Porque aquel cariño que quisieron tantas, me lo diste a mí. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito soy! Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño que quisieron tantas Me lo diste a mí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¿Qué es bonito, lo bonito? Sí ¿Por qué? Pues... Porque es obvio, es lógico, ¿no? No sé, pregunto, dicen que no Todo lo bonito es bonito Depende de quién lo vea ¿No? Para ti algo te puede parecer muy bonito Y a mí no ¿Cómo qué? Porque si lo bonito es universal Entonces todo lo bonito es bonito Pues, por ejemplo, una canción Yo te puedo decir A mí me gusta Juan Gabriel Y tú me has dicho que a ti, ¿no? Pero eso no es bonito Yo digo lo bonito Lo que en general la gente dice ¿Lo bonito es bonito? ¿Sí o no? ¿Sí? Siempre Sí María Félix, por ejemplo A todo el mundo le parece bonita Yo no he conocido a alguien que diga Que no era bonita Lo que pasa es que Es algo que no se puede expresar Es como el arte, ¿no? Ajá Es una obra Y hay a quien le parezca Excelsa Preciosa Tan bonita Y hay quienes no le encuentran sentido Subjetivo le dicen Pero hay cosas que son yo creo que universalmente bellas ¿No? Un amanecer Un paisaje Un mar No sé Unas flores A quien acaba de perder a su hijo ahogado en el mar Bueno, claro ¿Cómo le va a parecer bonito el mar? Un amanecer No, no Todo depende Al que esté encerrado en la cárcel Otro amanecer Todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Ándale ¿Cómo es la frase completa? Ay, no, recuerdo ¿No? ¿Quién se acuerda? No dice no todo es verdad Ni todo es mentira Todo es según el cristal con que se mira La electrónica Estrenando memoria No dice no todo el cristal con que se mira